Música Y acá estamos apreciando músicos callejeros en vivo de Neuquén Los pibes que están pidiendo monedas y haciendo una musiquita para todos los chicos de Chosmalal Música 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 Ve, esta es la que hay que hacer Te traen una cajita, te ponen a tocar en la plaza y si te tiran monedas juntas, eh Música 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 Música